¡Concentradas! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Yo le quiero recordar algo a todos ustedes mientras vemos la velocidad de Alejandra y de él. Desde donde nos estén observando, disfrutando, le quedan 12 días para registrarse en hexafroneu.com. ¡Hágalo! ¡Vaya! Porque podría ser el primero de los fanáticos de la competencia más feroz del planeta en montarse en un avión y venir aquí hasta las arenas más feroces. A conocer a tus héroes, los circuitos, la Villa, Hexatlón, el campamento. A practicar con ellos. No tienes que ser un atleta de alto rendimiento, simplemente un fanático. ¡Vayan y regístrense! ¿Quién, Elsa? ¿Vas por el tiempo? Elsa tiene la ventaja en este momento, que ahora quiere el empate en la pizarra. Hoy muy importante el trabajo de precisión y potencia. ¡Eso, eso! ¿Cómo calibrar el lanzamiento? Vamos al estudio, vamos. Vamos a dosificar esa fuerza para trabajar en la parte inferior y en la parte superior. ¡Mucho más fuerte! A lanzar los discos. ¡Fuerta, dale, dale! ¡Pondura la mano, Elsa! ¡Deslizan los discos! ¡Desliza la esperanza! ¡Uno para Alejandra! ¡Tiene la ventaja en este momento! ¡Todo abajo y uno acá, Elsa! ¡Acá, vente, vente, vente! ¡Ahí! ¡Corre, Ale, corre! ¡Y cada tiro! ¡Fuerto, con tu cuerpo! ¡Fuerte, Ale, corre! ¡Fuerte la muñeca! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Mucho mejor! ¡Fuerte la muñeca! ¡Fuerte! ¡Sigue, sigue! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Fuerte la muñeca! ¡Fuerte la muñeca! ¡Fuerte la muñeca! ¡Las indicaciones de todo el equipo! Catherine Ibargüen siempre muy cercana a los atletas del equipo rojo, dando indicaciones. ¡Cógelo, cógelo! ¡Vamos! ¡Ale, límpialo! ¡Alejandra tiene la ventaja! ¡Pierna, pierna, pierna! ¡Vamos, vamos! Puede haber mucho ida y vuelta si se falla, porque esos discos ruedan y se van al fondo del área de la puntería. ¡Deriva, Alejandra! ¡Ahora tiene que trabajar en la parte superior! ¡Eso está bueno, Alejandra! ¡Sigue, esa, sigue! ¡Derriba, Alejandra! ¡Le quedan dos! ¡En la parte superior, izquierda y derecha! ¡En las esquinas! ¡Chicotazo, Elsa! Elsa, que está buscando regresar a la victoria, está viviendo un momento difícil, complicado en la competencia. ¡Pero no parece el momento! ¡Cuando va para atrás, va para adelante! ¡Derriba, Elsa, golpeando dos tótems! ¡Derriba, Alejandra! ¡Alejandra, y le queda uno! ¡Bien! ¡Alejandra, le queda uno! ¡Está buscando el tercer punto! ¡Limpia el disco! ¡Y se cae el disco! ¡Desahuna la pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡Tercer punto azul! ¡Alejandra Varela! ¡Metiéndole potencia con ese brazo derecho, el tiempo de Alejandra! ¡2.35! ¡Ale, un punto más para regresar a la villa, primeramente cuéntanos de la puntería. Sé que es algo que no pueden practicar, sin embargo, fuiste muy buena, ¿no? Muchas gracias, Chely. De hecho, lo que tratamos de hacer siempre los contendientes es ver cómo hizo la puntería o cómo le funcionó a la anterior y de ahí ir corrigiendo, ir enseñando, ok, a mí me funcionó esto, tú cómo te sentiste. Y yo lo que vi fue precisamente a la anterior, que fue Yoridán, me gustó bastante el tiro que estaba haciendo, entonces dije, ok, lo voy a practicar. Y es nada más ir ajustando y buscando estrategias que se te acomoden y que funcionen. Por otro lado, no nada más están peleando por la villa, sino por esos videos. Ale, siempre demuestras muchas emociones. ¿Cómo estás viviendo Hexatlón? ¿Cómo lo estás? O sea, cuéntanos un poquito más con tus palabras, todas esas emociones que te hacen sentir este reality show. Ay, Chely, esta experiencia para mí ha sido muy distinta, única, definitivamente muy mágica, pero sí ha sido bastante difícil, la verdad. Alejarme tanto de mis personas, de mi núcleo de poder, de mi familia, de mi pareja, de mis mejores amigos, de mi hermano. O sea, ha sido muy complicado porque jamás me había alejado tanto tiempo, pero de que alejarme de no saber de ellos, de no verlos, no platicar para mí es muy complicado. Sabía que esto, más que una exigencia física en los circuitos, iba a ser una exigencia mental y emocional precisamente por el aléjate de todo lo que conoces y todo lo que quieres, ya sabes. Y pues bueno, ahí vamos, gracias a Dios me tocó un muy buen equipo que me está conteniendo bastante, me está apoyando bastante. Y pues aquí seguimos felices para adelante, quiero llegar a la final, esa es mi idea, entonces vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Felicidades en verdad por todo lo que estás logrando, vas ahí poco a poco mejorando y de eso se trata para que la gente también vea en casa que no tienes que ser perfecto o tener todo el talento, sino todo el trabajo es lo que cuenta al final. Exacto, complementando lo que dices, algo que siempre digo es no busques la perfección, busca el progreso. Entonces, no seas tan duro contigo mismo, poco a poquito vas a hacer el cambio. Exactamente, felicidades Alejandra. Familia Exatlón Marcador está 3 a 1 a favor de los contendientes, les recuerdo en casa, les quedan 12 días para poder inscribirse, para poder registrarse en exatloneu.com o escaneando el código que está en pantalla para que puedan venir aquí a las arenas más feroces del planeta y vivir una experiencia completa. Gracias por ver el video.